Elsa Serrano fue la diseñadora icónica de los 80 y 90 en la Argentina. Su trágica muerte provocó consternación y dolor en el mundo artístico y de la moda. Elsa nació en Calabria y desde muy chica descubrió su pasión por la costura. En 1955 se mudó a nuestro país junto a su familia. Si bien nunca fue una escuela de diseño, su talento innato se fue perfeccionando con los años. La alta costura fue su especialidad. Llegó a vestir a las figuras más importantes del país. Mirtha Legrán, Graciela Borges y Lucía Galán entre tantas. Es verdad que has vestido a las grandes personalidades. Mucho, mucho. Has recreado y has luchado. Mucho. Suspiste salir adelante. Sí, mucho. Es que sin lucha no hay nada. Exacto. Y además este trabajo, le digo a todos los creadores que hay acá, te lleva mucho tiempo y vos decís media hora dejo. Y te pasa la media hora, la hora, las dos horas, las tres horas, y decís, ¿pero qué hago acá? Es lo que ellos se preguntan, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Y realmente, sí, es un trabajo que te atrapa, te tiene que gustar mucho. En 1986, Elsa diseñó el vestido con el que Norma Leandro asistió a la ceremonia de los Oscar y ganó la historia oficial como mejor película extranjera. Y me nominaron, me van a dar el Oscar. ¿Y qué me pongo de todos los que llevé? Nada, Norma. No llevaste para ningún film que tenga alta costura y que tenga un vestido como para el Oscar. Bueno, hazme lo que quieras. Yo tenía su medida y te digo, ese vestido se lo probé a mi hija mayor que tendría 15 años menos. No menos, no menos. Ah, mira. Y cuando Norma lo vio enseguida. Le encantó. Le encantó. Sin probarlo, lo colgó al placar a la puerta. Ella me contó y el marido después. Y ahí dijo, ¿cómo dijeron ahora yo entro ahí? Sí, sí. Estaba monísima. En 1988, Elsa tuvo la oportunidad de vestir a Susana Jiménez cuando se casó con Huberto Rovira Alta y un año después a Claudia Villafañe en su boda con Diego Maradona en el megaevento que se celebró en el Luna Park. Pero no solo le hice toda la ropa a Claudia de civil y de casamiento. Le hice toda la ropa a la familia y también la ropa de hombre de los padrinos. Nosotros teníamos el personaje de Serrano, la parte de hombre, y lo hicimos nosotros. Ah, le hiciste todo. Qué genial. Te pagó, fue todo Canjeroli. No, no, querido. Ahí pagaron todo. Le hice la ropa a toda la familia. ¿Cuánto cuesta? Elsa era de la Macara. Lo compró. Y es un vestido carísimo, ¿no? Y mucha plata porque pesa... Está todo, todo. Yo tengo fotos. 15 mujeres trabajando a full. No llegamos. Muy tarde a la noche. Está totalmente bordado en cristales franceses. Ah. Y canutillo. Todo material que yo tenía de Francia, ¿no? Aproximado. Pará, aproximado. Decime cuánto. Estamos hablando de 200 euros o 10.000 euros. Y más cerca de 10.000, ¿no? 10.000 dólares. 15.000 dólares. No, ok. 10.000 dólares. 10.000 dólares. Bueno, dólares. No es nada. Su gran salto profesional fue en los años 90 cuando se convirtió en la diseñadora fetiche de la política. Fue testigo de los secretos y escándalos del poder. Vistió a Zulemita Menem, quien tras la separación de sus padres ofició de primera dama. Fueron años de acompañarla en viajes internacionales y ceremonias oficiales, pero todo terminó de la peor manera. Con el fin del mandato presidencial, Elsa se animó a hablar y reclamó que nunca le habían pagado por los vestidos. Zulemita me debe 4 millones de dólares. Sin embargo, la modista negó todo en tribunales y llegaron a un acuerdo. Tiempo después se reconciliaron y Elsa le diseñó el vestido de boda a Zulemita. Durante la crisis del 2001, su empresa quebró y tuvo que empezar de cero. Comenzó a atender en su casa y solo a clientas puntuales. Se había derrumbado su imperio, pero su vocación permaneció intacta. En 2019 se incorporó a Corte y Confección, donde fue parte del jurado. Con una trayectoria de más de 40 años, Elsa Serrano marcó tendencia e impuso un estilo. Su historia fue a base de trabajo y resiliencia. Y su final tan trágico como inesperado. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Sigue la consternación, obviamente, por la muerte de Elsa Serrano. Muchas figuras siguieron expresándose ayer. Hoy vamos a compartir algunos recuerdos y algunos testimonios más. Pero vamos con Martín al móvil porque hay novedades en cuanto a la investigación.